Hola, ¿qué haces? Soy Adikun, bienvenido a otra fucking cajita, ya, con Aoi. Se te está yendo de las manos la cajita, debe estar haciendo una caja brutal, ¿vale? Y aquí ya parece que finalmente va a haber para todas las selecciones, así que nada. Para que sea fan de la selección de Holanda, ¿vale? Países Bajos. Vamos a hacerla aquí en análisis, ¿vale? Quería aprovechar para comentar que gracias a todo el mundo que está viendo muy buena acogida de los vídeos funcionarios de las cajitas, ¿vale? Pese a que no está viendo una calidad de audios buena, o como tengo que grabarlo últimamente. Tampoco está viendo la cámara porque, bueno, por un tema de cómo estén cambiando el PC de ubicación y todo. El PC nuevo, pues no tengo el micrófono y la cámara, no puedo poder ver mi careto sexy. Así que nada, sin mediación, le da las gracias. Y para compensar un poquito he hecho una propuesta que es coger todos estos jugadores y los voy a analizar todas estas cartas. Cómo la subiría yo al máximo en el Discord, ¿vale? Para que tengáis un poquito esta compensación para las gracias de todo el apoyo que estoy teniendo, ¿vale? Empezamos con Virgil van Dijk. Para mí el mejor delantero... El mejor delantero... Para mí el mejor defensa del juego hasta hace poquito, ¿vale? Lo está usando muchísimo mi equipo principal, ¿vale? Tiene de habilidades de todo, marcaje interceptado, bloqueador y superioridad aérea. Eso es lo que recomiendo en el vídeo. Pondré aquí una tarjetita de qué central pongo por si no sabéis diferenciar o cuáles son las mejores habilidades estadísticas para decidir qué central pongo por si tenéis varios y ya empecéis a acumular jugadores o veis el típico jugador de contrato terminativo de 5-3, no sabéis si coger uno u otro. Pues eso se va a ayudar un poquito a que seáis vosotros, ¿no? No tenéis que depender de nadie. Entender un poquito cómo funciona el tema de las estadísticas, las habilidades del juego y podéis echaros una mano, ¿vale? Y siempre que tengas una duda podéis escribir y contestaréis lo antes posible, ¿vale? Aparte de las comentarios tiene cabeceador que remata con es que remata muy bien los cones. Hablo de las cartas básicas y esta es mejor que la carta básica de GBs. Así que aún mejor tiene pase a hueco, pase bombeado bajo, que es el que hace que cruza de banda a banda bajadita, picadita para que no la coja a los rivales. Tiene también entrada deslizante y despeje acrobática. Es un toro este Bandai, que un metro 23, 92 kilos, yo creo que ya lo conocemos todos. Diestro, que además tiene precisión de pierna mala alta, por si yo lo tenía en la banda izquierda, ¿vale? Porque dentro de Gave, si tienen que sacar el balón con la zurda, no lo va a hacer mal. Seca números de escándalo, ¿vale? De escándalo este Bandai, que tiene 16 niveles, no son muchos, pero coge unos números de defensa espectaculares. Yo creo que no lo pueden subir más ya porque lo rompen, ¿vale? Entonces, para compensar este, que es un poquito lento, ¿vale? El tema de aceleración no arranca muy rápido. Hay que subirle un poquito con tanto físico, ¿vale? Con 4 puntitos, habéis visto aquí, se pone 90 con tanto físico. Más que suficiente, ayudará también al cabeceo que sobrepase los 80 para rematar los córners, ¿vale? Y velocidad, yo subiría 4 puntitos, básicamente para que la resistencia llegue a 70, que le va a ayudar a que no se canse tanto. Y le podemos subir 4 puntitos a pase y 4 puntitos a control de balón. Normalmente contra un balón a un defensa se le pide que tenga 70, pero a tener tan pocos puntitos Bandai, yo creo que aquí, teniéndolo en cuenta que no va a ser el típico defensa que vais a poder pararos mucho tiempo a pensar, ¿vale? Si os viene un delantero rápido, un Furuhans y alguno así con delantero atrasado, os va a quitar el valor. Así que teniendo esto en cuenta, hasta los puntitos que veáis oportunos, ¿vale? Pero yo tampoco gastaría solo 4 en defensa, al fin y al cabo. Aproveitar estos números tan altos que los que parte Bandai para cebaros mínimo 8 puntos en defensa, ¿vale? Y si son muy avariciosos, 12 puntos en detrimento de alguna de las otras habilidades, ¿vale? Estadísticas, perdón. Y The League, pues probablemente... Este sí que es uno de los mejores centrales. Este lo fui metiendo en la segunda mitad del año del fútbol. Y me ha encantado, me ha encantado. La verdad que tiene marcaje interceptado, bloqueador y superior de esta área. Tiene las habilidades necesarias aumentadas. Tiene despeje acrobático, espíritu lucha, cabeceador para montar los cornes, paseo primer toque y paseo hueco. Es que es una animalada de sumergada. Lo mismo que he hecho por Bandai. Es un perfil muy similar, muy similar. También en el control regate habría que subirlo a 70. El pase raso lo subiría a 75. O sea, cuatro puntitos a control de balón, cuatro puntitos a pase. Dos puntitos a velocidad para que suba resistencia hasta 65. Y el resto a todo defensa. No sé cuántos puntos dan, nivel 18, nivel no dará para mucho. Pero imagino que ocho puntitos en defensa y el resto en contacto físico. Pues estaría guay. Y si os queréis llevar y meterle 12 puntos en defensa, bienvenido sean en sentimiento, como he dicho antes. De otras habilidades. Depay, aquí lo tenemos, Abone Depay. Enganche, delantero-centro. Croqueta, mago por detrás y giro. Contró con la suela, disparo a la jala con rosca. Vaselina, tiro a larga distancia, remate a primer toque. Rabona, especialista en penaltis y capitanía. Muy curioso este Depay. Parece de los pocos jugadores que es más bueno en el fútbol que en la vida real. Tiene un perfil muy, muy, muy equilibrado. Si veis, no destaca en nada. Prácticamente tiene potencia tiro en 80. Pero el resto está todo en 70 y picos. Así que lo podéis moldear a vuestra manera. ¿Cómo lo haría yo? Al tener corgueta, yo lo intentaría subir... Mínimo, a ver. Es que yo le subiría 8 puntos en tiro, 8 puntos en base, 8 puntos en regate. Eso es lo que suelo hacer con los media puntas, ¿vale? Este lo usaría como segunda punta. No lo usaría como extremo porque tampoco la velocidad se le va a quedar muy, muy, muy cafre. A no ser que ignoréis el pase y el tiro y el control de balón. Y veis toda velocidad cerrada. Yo creo que hay jugadores mejores para hacer de extremo además con estilos de juego más propicios. Que enganche, enganche es más para un delantero centro. O segunda punta de enganche. Recordemos que es delantero como Benzema. Que no va a desmarcarse, no va a buscar la espalda del defensor. Sino que va a ponerse de cara a media punta para recibir y generar espacios y hacer esa última línea de creación de juego. Crear paredes y permitir también a los media puntas que son jugadores de huecos que se desmarquen, ¿vale? Y el haber atraído un poquito a los defensas. No tanto como el señuelo, pero es un poquito su función, ¿vale? Así que no necesitamos que sea rápido para cumplir esta función. Así que Depay lo he estado viendo esos días que me están encontrando las selecciones de pisos bajos. Y mete goles, mete goles el cabrón, ¿eh? Así que guay. Berguis, extremo prolífico. Puede jugar de extremos. Segunda punta, media punta. Medio centro e interior derecha. Curioso la cantidad de posiciones que puede cubrir nuestro amigo Berguis. Yo le pondría... Bueno, vamos a aprender las habilidades. Tiro y control con la suela. Disparejano con rosca. Basenía, tiro a la distancia. Disparo descendente. Finicación agrobática. Remata, primer toque. Pase en profundidad y pase cruzado, ¿vale? Parece un centrador con tiro. Pero tiene más pase bombeado que pase raso, aunque ligeramente más. Así que yo me centraría en 8 puntos en disparo, 8 puntos en pase. Y no tiene croqueta, pero bueno, quizá 4 puntitos si le podemos subir a control de balón. Y el resto, pues como veáis, depende si lo vais a jugar de interior, de extremo. De extremo lo mismo que he comentado. No va a quedar números muy, muy locos. Tiene 25 niveles tampoco. Quedaría en unos 80-80 más o como máximo. A no ser que le quiera quitar de las que ya hemos comentado. No sé. No sé cómo salió este Bergwitz de media punta. Quedaría bien también, porque no es excesivamente rápido. De base al menos. Y he podido llevar en financiación, pase y control de balón. Sobre todo las dos primeras. Bergwitz, no como hundir con el anterior. Este era un prolífico, ¿vale? Los dos extremos, media punta e interior izquierda. Este es diestro, así que tenía más sentido. Este ya da parte de números de velocidad de acelación más altos. También equilibrio, ¿vale? Va a ser de esos follarines que llamo yo. Veis a tener cuatro estrellas, ¿eh? Subiría ocho puntos, si lo he usado de extremo puro, ocho puntos a velocidad, ocho puntos de aceleración. Rozando los 90. Si es un poquito más averiguoso y oculta el número azul, metedlo a 90 y ya está. Y el resto a pase y finalización, que es lo que le falla. Le falla bastante. Al final llegamos a un tío de cuatro estrellas. Pero intentaría llegar a 75, lo más cercano a 75 posible. Las dos, si queréis que pase y tendré. Si queréis que solo pase, pues solo pase. Tampoco tiene croqueta ni más, mucho más regata. Así que tampoco con cuatro puntitos en control de balón ya sería suficiente y llega a 80, ¿vale? Porque lo que necesita es ese follarín. Silesen, el portero ofensivo. También tenemos un portero, un portero. Iba a decir, tenemos un vídeo de qué portero pongo. Compartado en el largo, saque el largo para Menanti. Vamos a ver. Con 24 niveles, queda números decentes. Este Silesen, pasé de tres estrellas, ¿vale? A un portero de tres estrellas le pedimos que llegue a 80 en todo, que sea lo más equilibrado posible. Perdón, este quedará por encima en reflejos y un poquito por debajo en desviar y cobertura, pero yo creo que es bastante equilibrado, ¿no? No es de Sojet que tiene 90 en cobertura y 75 en desviar, así que va a quedar números bastante parejos. Y un poquito ya, un poquito a vuestra elección cómo subirlo, ¿no? Pero mi recomendación es paliar quizá un poquito ese desviar que tiene tan bajo y ya está. Vale, o sea, unos puntitos más en el portero. Nunca va a volver ese portero, uno, dos o tres, que sea desviar para que quede un poquito más equilibrado. Frenkie de Jong, me da miedo ver cómo va a quedar este. Vamos a ver las habilidades que tiene Frenkie de Jong. Croqueta, mago por transgiro, rebote interior, control con la suela, espuela, pasa en primer toque, pasa en profundidad, pasa al hueco. Centro con rosca, por si fuera poco, y picardía, ¿vale? Y picardía, porque quien no lo sepa, es esa habilidad que es más propensiva que le pita en falta. Puede jugar de central, de mediocentro defensivo y de mediocentro. Yo usaría el mediocentro, más que nada porque tiene las habilidades defensivas en rojo, mané. Es decir, que es verdad que subiéndole cuatro puntitos ya se pone en amarillo, rozando en amarillo, pero su potencial está, como puede ver los números en verde, en pase, que tiene 85 de base. Tiene 28 nivelazos, la verdad que este Frenkie de Jong es el mejor de la caja junto a los dos centrales, Delicti y Van Dijk, pero este para mí me parece el mejor de la caja. Y os podéis permitir incluso subir la finalización a 70, ¿vale? Pues sí, a ver, habilidades de tiro no tiene ninguna. Curioso, tiene una. Pero con 28 niveles lo podéis poner en números, a pase raso, a 90, lo que queráis. El regate también en 90 y lo que queráis. Incluso podéis subir velocidad de acelación que no necesita para su posición. Resistencia ya está servida de resistencia. No es una área, tampoco, no va a estar corriendo arriba para abajo. Así que bueno, incluso sí que podéis ponerle 4 o 6 puntitos a defensa y ponerlo que sea un poco más completito. Al final es un poco como, es un poquito como un perfil de Kimmich, ¿vale? Kimmich es mejor porque es más completo. De hecho, justo lo hemos analizado hace poco. Y no tiene ningún número en rojo excepto los de portería, para que hagáis una idea. Vale, aquí es... O sea, todos los números están por encima de 70. En Kimmich es una animalada. Pero es muy parecido. Os podéis decir, si queréis que es un pasador puro. Si lo ponéis de medio centro y a pasador puro, en plan 90 y por el poder, podéis ponerle 95 pase. Y... Y 88 regate. Y va a hacer unas croquetas y se va a mover muy, muy bien el equilibrio también. Se lo subís. Y va a quedar muy loco. Va a quedar muy loco. Es uno de los más versátiles Franky de Jong. Un poquito... Yo lo recomiendo para este tipo de jugadores. Es subirle la mitad de los puntos. Y la mitad de los niveles. Y ir viendo, ir jugando con él. Y ir viendo, hostia mía. Pues le falta... Se cansa muy rápido subirle resistencia. Hostia, le falta un poquito de aceleración. Por el super aceleración. Le falta tiro. Yo pensaba que no iba a llegar a la portería. Pero al final sí. Pues hacer un poquito que este tipo de jugadores tan complejos. Por decir una manera de subir. Porque es más Omar Besard. Y al final ya acabó. Por ejemplo, un delantero centro. El típico garandote que se lo remata a cabeza. Al final se lo va a subir. Finalización y cabezazo. Pues esto es más completo. Es más complejo de subir. Yo os recomiendo subir poquito a poquito. Debris. Al final está curtido de centrales. Si jugáis con una línea de tres centrales. Y un MCD con línea atrasada. Uff. Eso hacen instrucciones individuales del MCD. Lo que hace que cuando ataca es normal. Y cuando defiende. Se pone entre medio de los defensas. Haciendo una línea de cuatro defensas. Sería una defensa loquísima. Debris. Perdón, ebrigibrigi. Lo llamo yo. Ya revisé el último player de Wee que estaba roto. A saber este que tal anda. Tiene marcaje interceptado. Bloqueadores que puede ir a taer. No era esperar menos. Entra, deslizante, regalo. Espíritu, lucha. Marcaje. No, marcaje no me lo he leído. Y cabezado para rematar los corners. Yo, sin embargo, de los corners pondría solo uno. Imagino que Van Dijk va a ser el que va a tener mejores números. Mira, aparte ya cometidos nivelazos. Parte de actitud defensiva 85. Uff. Va a quedar unos números incluso más rotos que sus compañeros centrales. Y tiene pase raso y a 71. Así que habría que ponerle cuatro puntitos a pase. Control de balón ya lo tiene bien a 70. Al final no se necesita mucho más. Regularía constante que es lo que hay que eliminar. Pero bueno, si sobran cuatro puntos que probablemente sobren. Porque el tío tiene todo. Subirle cuatro puntitos. Y no os olvidéis de la resistencia. Como mínimo que llegue a 75. Sí que es verdad que es un tío bastante más lento. No, tampoco tanto. Porque, por ejemplo, Van Dijk tiene más velocidad y menos aceleración. Y sí que es verdad que es un poco más equilibrado. Este es un poquito más lento de los tres. Pero... No sé. La velocidad realmente no es tan definitoria en este fútbol. Pero bueno, si os da miedo. Intentando subirle cuatro puntitos a velocidad. Cuatro puntitos a aceleración. Tampoco está mal. Y el resto a salto. Salto y contacto físico. Pues es el mismo perfil de jugador. Grande, central, grande y fuerte. Contundente que va a robar muchos balones. Danfries, hombre. O lateral ofensivo. Pues mira, al final parecía que no. Danfries, aunque Danfries lo podéis usar de interior. Vale. Encabeceador. Saque de banda largo. Especialista en penaltis. Bloqueador. Entra de deslizante. Capitanía. Espíritura. Tiene habilidades de lateral. O sea, en los números. Velocidad 78. Hacerla 179. Rozando el 80. Salto está bastante bien. No esperaba esto. Que tuviera salto y contacto físico alto. Vale. Al final, sí que es verdad que es un tío contundente también el juego. Pase raro 72. Pase raro 72. Pase raro 72. O sea, si tiene pase cruzado. No tiene pase cruzado. Así que no. No es especialidad. No son los centros. Pero, uff. ¿Cómo lo subiría? O sea, si se fuera un lateral ofensivo puro diría 8 puntos de velocidad, 8 puntos de aceleración, 8 puntos de pase. Y si tuviera algún tipo de regate a regate. Pero, bueno. No podéis. Tiene muchos niveles. Así que va a quedar un poquito a vuestro gusto. Danfries. Y de interior, pues, también, al fin y al cabo, también. Tiene un bloqueador, ¿no? Que también sirve para bloquear pase, no solo los tiros. Y es esa que va a andar largo. Como mínimo, recomendamos siempre que haya uno en el equipo, que no está mal. El Espíritu Ursa le va a ayudar cuando le queda poca estamina. Situaciones adversas como ir por detrás en el marcador, etc. Así que lo hemos comentado muchas veces. Que por eso también hay un vídeo de laterales que habré dejado ya aquí la tarjetita. De qué lateral pongo para echar una mano. Y Cup Minas. Vamos a ver Cup Minas. De área a área. Este MCD de área a área. Es curioso que suelo jugar de MCD. Vale. Hasta menos como mínimo hasta que no haya objetos de bloquear, de entreno, de otras posiciones. Porque tiene entrenables, defensa, medio centro, media punta. Vale. Vamos, tiene tiro a la distancia, disparo ascendente, remate a primer toque. Pasa a primer toque. Pasa en profundidad. Pasa a un hueco. Pasa y cruzó. Madre mía. Especialista, penalti, bloqueador y espíritu de lucha. Pues un pasador, ¿no? Tiene números bastante inferiores a Frenkie de Jong. Pasa que tiene más habilidades de pase. Diría que tiene un remate a primer toque de regalo. Vale. Este tipo de MCDs que le puede subir 4 puntitos y se pone 75. No está nada mal. Y para ser raso, cuando tiene 33 niveles, este tío se va a quedar muy bien, ¿eh? Al ser de área a área, que juegue de MCD, va a subir muchísimo. Así que muy guay. Ahora, recordaros de subir la resistencia. Sobre todo los área a área, intenta que llegue a 85. Y el regate, no tiene habilidades de regate, por lo que estoy viendo así rápido. Meterle mucho, mucho en pase y en defensa. Que es un tío muy completo. Me gusta mucho este Kuhn Minas. No lo conocía. Y me ha encantado. Me ha enamorado este Kuhn Minas. Y Klasen, que está el tío sin duda con más Klasen de la caja. Este es mi centro, jugador de huecos, ¿vale? Que también juega de media punta. Es un jugador de huecos. El jugador de huecos no se activa de media centro. A ver si las habilidades y las estadísticas le acompañan a media punta o será más un jugador de media centro. O sea, el cabeceador, disparo de gano con rosca. Disparo de extendente. Después la remate, primer toque pasa, primer toque pasa. En profundidad pasa el hueco. Yo creo que puede jugar de media punta tranquilamente. O sea, el número de finalización, 72. Ahí está, 8 puntitos a finalización, 8 puntitos a pase. No es un muy buen regatador, así que el resto, pues, a pase. Defensa puede subir 4 puntitos porque vemos que tiene un perfil un poquito más de... No tiene habilidad de delantero a trasado, pero parecería un poquito. Y el resto, pues, mira, parece que salto y contacto físico puede tener un poquito. Y velocidad, bueno, velocidad de aceleración nunca va mal. 4 puntitos, lo decía, control de aceleración. Y así también subiremos la resistencia. Si os sobran puntos, quizá lo voy a subir hasta 85. Pero nada mal este Clasen, tío, con Clasen. Es que me ha gustado mucho la broma, tenía que repetirlo, lo siento. 39 nivelazos. Está muy bien, está muy bien, me ha gustado. Pues nada, voy a resumir esta caja. Es una caja de las que menos me esperaba. Y realmente hay 4 titanes, 4 que pueden jugar de titulares en vuestro Dream Team. Así que recomiendo esta caja a cualquiera que no tengas The League, Van Dyke, De Brie y De Jong. Y los quiera incorporar a su equipo de Dream Team porque ahora hay mucha furia de selecciones y tal. Pero esto va a durar un poquito, un mes, mes y pico. Pero pasado, o sea, el año que viene ya estos, no vamos a olvidar de las selecciones. Y hay que intentar jugar con lo mejor jugador posible. Porque esto tiene 4 lo mejor jugador posibles, ¿eh? Curioso, ¿eh? Hemos analizado la caja de Argentina y ahora sí la gente me dice, no, ¿cuál no vos cojo la de Brasil o Argentina? Pero es que esto es incluso, no tiene leyenda, que es lo único así que deja un poquito... Un Frenkie de Jong en leyenda sería épico. Bueno, un épico en este caso. Va a ganar la redundancia. Pero, hostia, ojito, ¿eh? Ojito, ojito, ojito. Está muy bien esta caja, ¿eh? También la recomiendo, obviamente, a quien se quiera montar la selección de Holanda y no quiera pagar estos GPs que valen estos jugadores que no son precisamente baratos, estos 4. Y nada, los otros van un poquito recano, ¿no? Pero si no, normalmente si ya tenéis alguno de los entradas o no os interesa, si hasta este punto, si no sois nuevos y a este punto no tenéis los jugadores, no creo que ahora a estas alturas lo vayáis a necesitar. Y si sois nuevos, yo creo que es uno de los mejores packs para empezar, porque tiene la línea defensiva y en medio centro, Frank y Young, una locura, una locura. Bueno, luego, si lo aderecéis con un Pedri o con un Neymar, bueno, 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 va a ser en media punta, es una locura. Bueno, hasta aquí la cajita de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, puedes dejar tu poderoso like y puedes suscribirte que es completamente gratis para comer este vídeo de otra calaña. Además, tenemos una comunidad que está creciendo en Discord, todos los links están aquí abajo y nada, es lo que dicen. Pensaba que venía el del Batrán, pero parece... Padre bien.